Hola que tal mi gente de Jaén, soy Andrew Gray y estoy super contento de estar aquí con ustedes en su tierra. Bueno, quiero aprovechar para contarles un poco sobre mi, estoy seguro de que no me conocen por aquí mucho, pero quiero contarles que yo estuve participando en el programa de Yo Soy y La Voz en el año 2014, tuve la oportunidad de aprender muchísimo ahí, muchísimo, muchísimo. Yo comencé a hacer arte desde muy pequeño, desde los 11 años comencé haciendo teatro musical y más o menos cuando ya estaba terminando el colegio, a los 15, 16 años, comencé con la música con mi primera guitarra y es de ahí, desde donde no me he desprendido para nada y hasta el día de hoy con la suerte y gracias a Dios que he podido hacer lo que más me gusta, cantar y llegar a todo el público con mis canciones. Bueno, quiero contarles también que estoy próximo a lanzar un nuevo single en el género de reggaetón que se llama Quédate, así que tienen que estar atentos a todas mis redes sociales, que se las voy a decir ahorita, que son Andrew Gray, el Gray es G-R-E-Y-O-F, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, donde ustedes quieran. Pueden conseguir mis canciones también en Spotify, iTunes, YouTube, Amazon, en la plataforma digital que ustedes prefieran. Si tienen un sueño, una meta, jamás se rindan, pase lo que pase, siempre hay piedritas en el camino, pero uno tiene que saberlas pasar y seguir adelante, porque el que persiste y sigue, como dicen, la consigue. Así que ustedes pueden llegar a cumplir sus sueños. Voy a cantarles un pedacito de mi nuevo tema que está próximo a salir y que apenas salga también se los voy a mandar para que tengan la primicia. Se llama Quédate. Quédate conmigo solamente una noche más, encima de la cama te liberarás. Suelta tus problemas, déjalos atrás y lo que sientes no lo reprimas más. Quédate una noche más, ya la 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 la, y la llama se encenderá. Quiero mandarles un super saludo al programa No Pasa Nada, Pasa la Voz, a Ani Mejía. Muchas gracias por la invitación. Soy Andrew Gray y conmigo será hasta la próxima.